la bailarina se impartió un vídeo en sus redes sociales donde desfiló con unas botas como referencia y reivindica el tiro bajo en todos los jeans que utiliza una de las celebridades que se animó a unas que combinaban la joven de 21 años en cara a muchos proyectos y ya comenzó a practicar julieta pollo reaccionó enérgica tras conocerse su romance con marco shinokyo respeten el momento janina la torre confirmó que julieta pollo y marco shinokyo tienen un romance julieta pollo mostró cómo le salió un herpes en él labio julieta pollo cumplió un sueño que le confesó a marco shinokyo en la casa de gran hermano noticias unión por la patria negociaciones frenéticas sobre el cierre de listas maricler skin flooding la tendencia viral de superhidratación para cuidar tu piel en invierno caras así es la casa donde álex canigia y melody luz tendrán a su bebé decoración minimalista y un parque con mucho verde para brisas el renault grafail y ya es una realidad compartí esta nota julieta pollo dio un salto a la fama a partir de su salida de gran hermano y ahora disfruta de los trabajos que más le gustan relacionados con el mundo artístico la bailarina se impartió un vídeo en sus redes sociales donde desfiló con unas botas metalizadas que estilizaron su silueta la morocha se encuentra en atravesando un gran éxito con su carrera pero también enfrenta rumores de un romance con marco shinokyo tras su ruptura con luca bardelli desde que participó en la competencia de telefe julieta dejó en claro el amor que siente por la moda y las tendencias la joven de 21 años sigue mirando la moda de los años 2000 como referencia y reivindica el tiro bajo en todos los jeans que utiliza también es fanática de los accesorios llamativos que levantan los outfits a través de sus historias de instagram pollo compartió que salió a disfrutar de una cena con sus amigas y eligió un detalle en particular que se robó todas las miradas la modelo optó por un buzo negro manga larga de charostor cuyas iniciales se repetían en toda la prenda con pequeños tras y lo combinó con unas botas metalizadas este estilo de zapatos las botas de caña alta con un color llamativo se pusieron en tendencia en el verano y aún muchas celebridades las continúan usando al igual que julieta nicole neumann fue una de las celebridades que se animó a unas que combinaban el dorado y el plateado para finalizar el look julieta pollo decidió dejar su pelo suelto y utilizó un make up muy sutil ideal para una salida tranquila con amigas la joven de 21 años encara muchos proyectos y ya comenzó a practicar para la obra que interpretará de la mano de josé maría marcari